¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestra serie de consejos rápidos hablando de force fields. El día de hoy le toca el force field de magnetismo, al magnetic, y pues hace exactamente lo que dice su nombre, hace que las partículas, vean, hoy tenemos un conito, este cono que está acá, está haciendo las veces de partículas generadas. Si ustedes se recuerdan, pues le quitamos la gravedad, le decimos que tenga un lifetime de 250 y que termine en el 250, simplemente para hacer un poco más grande la animación. Nada más, nada más. Vamos a hacer que aleatorice el tamaño, ¿sí? Simplemente para que se vea un poquito mejor. Vamos a hacerlo un poquito para atrás y vamos a hacer shift A y vamos a force field y damos clic en magnetic. Vean dónde está, está aquí. Como usted se habrá de imaginar, podemos mover hacia acá y al contrario de, por ejemplo, force o wind, si usted se recuerda, force lo que hacía era repeler. Imagine que hará magnetic. Efectivamente, atrae. Es un campo magnético, ni más ni menos. Vamos a dejarlo ahí un momentito y vamos a traer hacia acá, vean, vean cómo las partículas lo van siguiendo. Es como que si el force field este de magnetic se hubiese echado de sobrante axe. No está patrocinado esto. Simplemente se mide la mente, qué tonto. Bien, vamos a aumentar la fuerza. Las propiedades son exactamente las mismas, como se habrá de dar cuenta. Vean, vean, vean. Ahora, ocurre algo bastante interesante y es el hecho de que mientras más fuerza tenga, pues esto se comporta exactamente como un campo magnético. Así que, pues, hay que tener un poco de cuidado, digamos, con la forma en la que vamos utilizando nuestro campo magnético. Solamente eso le digo. Y hay que tener cuidado, sobre todo, con la fuerza que le vamos dando, porque mientras menos fuerza usted ve, digamos que hay más oportunidad de ver cómo se comportan las partículas con este campo magnético. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, a las partículas les ponemos gravedad, vean, vean cómo cambia la cosa, ¿sí? Vamos a hacer hasta arriba y pese a que van cayendo, obviamente el magnetismo de nuestro force field las atrae. Vamos, ahora podemos darle un poco más de fuerza y vean lo que pasa. Inmediatamente, pese a que tienen gravedad, tienen masa, es decir, más bien que la masa interactúa con la gravedad, se quedan ahí, precisamente porque estamos ante un maravilloso, poderoso force field de magnetismo. No hay mucho más que decir, las demás opciones se comportan exactamente igual a las que ya vimos primero, así que no vamos a añadir mucho más al respecto. Espero que esto lo sea de utilidad. Recuerde, si es la primera vez que usted viene por acá, suscríbase, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese. Si cree que esto le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo para que el conocimiento se vaya siendo cada vez más universal. No hay nada más importante en el universo. También, si me quiere seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajo en la descripción del video, junto a la dirección de mi Patreon, en caso de que a usted le guste tanto el video y pueda y quiera colaborarme, digamos, de una forma económica, se puede suscribir a mi Patreon y convertirse en mi benefactor. Premios excelentes todos los meses para mis patrocinadores, para mis benefactores, quiero decir. Finalmente, si a usted le gusta leer, nada que ver con Blender, pura ficción, pues le dejo también el link de compra hacia mi libro. Vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.